Un caso que hemos estado hablando todas las semanas de Julio César Chávez Jr., quien tal como le hablamos por adelantado, hoy le leyeron los cargos ante el juez en la Corte de Los Ángeles, California. Esto sucede hace poquitas horas. A Julio César se le fijó una pianza, escuchen esto chicas, de 50 mil dólares y se espera que salga esta misma noche. Tendría que comparecer con el juez el próximo 15 de febrero y también se le ordenó participar en un programa de rehabilitación. Todo lo que hemos estado hablando. Chávez Jr. enfrenta tres cargos por portar armas de fuego, tenía un rifle de asalto fantasma en su casa, su familia en la sala y parece que los abogados lograron lo que querían, que era que la prensa no lo grabara porque lo colocaron en la sala en un ángulo de tal manera que no se le viera su rostro, solo se escuchaba su voz y el de la traductora. Estamos viendo justo las imágenes de lo que sucedió hace unas horas en la Corte de Los Ángeles. Solo esperamos que esto sea para bien, que sea una bendición en su vida, que aunque él no lo quiera en este momento, que surta el efecto de que él pueda dejar a un lado la droga y comenzar una nueva vida. Y su papá se lo quería llevar al centro de rehabilitación, pero ahora no creo... O sea, es en México, ¿no? En ese centro. Que lo ponga en cualquiera. Pero no, pero lo que yo digo es que lo que quería su padre que era protegerlo y ponerlo en ese centro, a lo mejor ahora tiene que ir a uno aquí en Estados Unidos. Debe estar contento porque ahora él no lo pudo lograr por su parte. Pero por lo menos... Ahora si el juez lo dice, ojalá que se lo pueda lograr. Esta no es la primera vez que él estaría en un centro de rehabilitación. Ya son varias ocasiones en las que el junior ha estado intentando salir de ese mundo tan triste y tan oscuro. Esperamos que en esta ocasión las cosas vayan mejor para toda la familia. Ojalá que sí. Gracias. 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 Gracias.